Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, dice mala conexión, mala conexión, a ver si conecta bien, ya, ya dice buena conexión, sale vale, entonces, buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me encuentro desde casa de restauración, rescató 912, aquí me encuentro, pues contento porque, pues, gracias a Dios ya, ya le pegamos a los 40 mil seguidores y, y eso para una persona que, para una persona como yo, llegar a los 40 mil seguidores, una persona que no soy bonita, que no tengo mucho dinero, que no puedo presumir de viajes y todo ese rollo, pues relativamente está bien, ¿no? Relativamente muestra que, que esta red en muchos aspectos es noble, es noble porque si tienes la, la oportunidad, ¿no?, de poder compartir lo que te gusta, subir material y todo ese rollo, pues de una u otra manera vas a crecer, ¿sí? Sí, es lo chilo ahorita de, es lo chilo de TikTok, pues de que, que si subes contenido, de que eres constante, estás subiendo relativamente casi diario contenido, eh, compartes lo que te gusta hacer, vas a crecer, ahorita, eh, en YouTube es más difícil crecer, en, en Instagram, pues está bien cañón crecer, porque, pues, ocupas pagar, pero, pues, aquí se puede, ¿no? Aquí se puede crecer y, y la idea es transportar a todos los personas que te están siguiendo aquí en TikTok, la idea es transportarlos a, a las demás redes sociales, porque ahorita, pues, está muy noble este rollo, ahorita, se puede, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de, eh, ocho características de las personas fracasadas, y primeramente, ¿qué es fracaso? ¿Qué consideras fracaso tú? ¿Cómo puedes considerarte el día de hoy si tienes éxito o tienes fracaso? Ya que, pues, es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Fracaso puede ser que te vaya mal a una relación, pero si la relación se volvió complicada, si la relación se volvió violenta, pues muchas de las veces es mejor cortar, Entonces, pues, pues, no estás fracasando, estás reestructurando tu camino, ¿sí? Creemos que, que cerrar un negocio, creemos que romper una relación, creemos que fallar en algo, pues, eh, ya es fracaso, pero muchas de las veces, pues, no. Muchas de las veces es importante reestructurar el camino y, y buscar una dirección diferente para estar mejor. El problema es que, el problema de este rollo es cuando sales de una relación, cuando sales de un emprendimiento que no te salió bien, y te regresas y actúas de una forma peor, pues, ahí sí se puede considerar fracaso. Pero si reestructuras tu vida, si haces un cambio drástico en tu vida, y posteriormente estás mejor, entonces yo no lo considero fracaso de esa manera. Sí, o sea, si tienes muchos problemas familiares con tu pareja y el día de hoy, pues, decides terminar con ella, decides separarte, pero posteriormente a ello tienes una, tienes una paz mental, tienes una, te va mejor, ¿no? En muchos aspectos emocionales, pues, realmente no es un fracaso, ¿no? Pero si terminas y estás peor, pues, ahí sí se podría considerar un fracaso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las ocho características de una persona fracasada, ¿no? Una persona fracasada dice que es pesimista. ¿Qué es pesimista? Pesimista es cuando piensas que todo lo que va a acontecer posteriormente va a estar mal. Y, pues, sí, hay unas cosas que van a salir mal. No todo lo que emprendas, no todo lo que te propongas en la vida, no todo lo que piensas hacer en la vida, quiere decir que te van a salir de la forma como tú quieres que salga, ¿no? Pero no podemos caer en el pesimismo. No podemos ser, ¿cómo se llama? 100% negativos en todo. Tenemos que tener buena ilusión, tenemos que tener ganas de seguir, tenemos que estar ilusionados con algo que vamos a hacer. No podemos toda la vida estar negativos. No creo yo que el mundo siempre conspira a mi favor. Sabemos que es difícil vivir, sabemos que es difícil coexistir con otras personas porque se manejan las emociones. Es difícil convivir con tu pareja muchas de las veces porque hay emociones, hay traumas, hay complejos, hay resentimientos. Hay muchas cosas que tu pareja vive o que tú has vivido que muchas de las veces el día de hoy impiden, pues, poder ser feliz, ¿no? O sea, poder tener éxito. Hola. Entonces, una de las características de las personas fracasadas es que son totalmente pesimistas y yo no me gusta ser pesimista. Yo creo que vienen cosas buenas para mi vida. Yo creo que si hago las cosas necesarias para cambiar, viene algo bien, viene algo chido para mi vida. O sea, pero también tengo que poner yo de mi parte, también me tengo que enfocar, debo reestructurar, debo de buscar nuevas alternativas, debo adquirir recursos. Porque muchas de las veces yo estoy consciente que los recursos que yo tengo para intentar salir adelante no me van a alcanzar, ¿sí? Soy Animación 26, me cambié de nombre. ¡Ánimo! ¿Sí? Entonces, muchas de las veces los recursos que yo ya tengo para enfrentar, ¿no? Afrontar ciertas situaciones ya caducado, no van a funcionar. Ya los he intentado tantas veces, querer cambiar, querer modificar mi historia. Y me he dado cuenta que he terminado haciendo las mismas cosas para buscar un cambio en mi vida. Entonces, me doy cuenta que ese cambio no va a llegar si yo sigo intentando o sigo buscando hacer las cosas, las mismas cosas, para obtener resultados diferentes. Entonces, el pesimismo es malo. Es malo ser demasiado negativo en mi vida. Es malo tener esa mentalidad en la cual yo creo, yo pienso que todo me va a salir mal. Y pues, no podemos pensar de esa manera. ¿Sale y vale? Número dos, el orgullo. El orgullo y el resentimiento ha causado más muertes que todas las guerras mundiales. ¿Cuánta gente no se ha matado por un resentimiento? ¿O cuántas familias no se han separado? Gracias. Dios te bendiga desde Oregón. ¿Qué estado? ¿Es el estado de Oregón? Las conozco. Entonces, muchas relaciones, muchas parejas, muchas amistades, muchas relaciones interpersonales con tu misma familia, con las mismas personas con las que tú creíste, creíste. Una condena de por vida, pues Dios lo bendiga, la verdad. Está feo, está feo, está feo. Entonces, te digo, el orgullo es muy dañino, ¿no? El orgullo es ese sentimiento de no querer perdonar, ese sentimiento de no querer trascender, ese sentimiento de creer que la gente tiene algo contra ti, que la gente te debe, que si sientes un sentimiento, ojo, muchas de las veces los sentimientos que tenemos sí son reales, ¿eh? Muchas de las veces el rencor, el resentimiento, algo que nos dañó a nosotros, sí es real lo que sentimos, o sea, no estamos mintiendo. El problema es cuando somos demasiado, demasiado, ¿cómo se llama? Aprensivo esos sentimientos y llegan al grado en el cual nos empiezan a dañar y empiezan a hacer estragos en nuestra familia, con las personas que nosotros aprendemos o tenemos que aprender a coexistir. ¿Sale, vale? El número tres es complejos. ¿Qué es un complejo? Es algo, una visión que yo tengo de mí. Es algo que yo creo que va a perjudicarme en mi vida, es algo que yo creo que me va a dañar mi vida. Y créeme, los complejos son muy, muy, muy dañinos. ¿Cuántas de las veces, hola, acabo de ver el video donde fui de operación, solo me quedé con un ojo de la garganta? Fue lo que me tocó vivir, ¿no? Y fue las experiencias que yo tengo que hablar. Yo vivo de esto, yo soy director de una clínica para personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción y mi trabajo es compartir las experiencias para que los muchachos vuelvan a su pasado y alcancen a detectar qué es lo que les ha dañado, por qué se comportan de esa manera, para posteriormente ya hacer un inventario moral y poder trabajarlo con ellos. Pero si ellos no detectan que hay problemas, que hay traumas, que hay complejos, que hay resentimientos, pues no van a hacer nada por atacarlos. Porque muchas de las veces tenemos muchos sucesos en nuestras vidas, tenemos complejos, tenemos manías, tenemos conductas que no son las adecuadas, pero hemos vivido tanto tiempo con ellas que ya las apropiamos, que ya creemos que son de nosotros, que creemos que es parte de nuestra vida y creemos que así somos. Cuando no es cierto, cuando todo lo que nosotros hacemos, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, todo lo que yo hablo en este lugar es porque yo lo aprendí. ¿Lo aprendí por las buenas o lo aprendí por las malas? Pero todo lo que yo soy, toda mi esencia de vida, mi forma de ser, yo la fui adquiriendo en el transcurso de mi infancia, en el transcurso de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, fui adquiriendo todo eso. Pero hay muchas cosas que han llegado a mi vida y se han quedado. Oye, ¿qué puedo hacer si mi papá le desinfila a mi mamá, pero nada más yo sé lo que hago? Hay un paso que dice que reparamos el daño causado, excepto cuando lo hacerlo, implicaba prejuicio para mí y para otros. O sea, si tú abras esa experiencia sin hablarla con tu papá primero y le dices a tu mamá o a tu papá, a la persona que tú sepas que está siendo infiel, aparentemente tú te vas a sentir bien porque vas a decir la verdad, pero estás causando prejuicio en otras personas. Entonces mi consejo que yo te daría es, habla con tu papá y dile, ¿sabes qué? Yo sé cómo está el rollo. O sea, yo sé que estás haciendo eso. Ahora, no te justifiques. Ahora dime, ¿qué vas a hacer para modificar eso? ¿Qué vas a hacer para cambiar esa historia? Y si posteriormente, después de eso, tu papá no agarre el rollo, no te va a quedar otra más que decir. No te va a quedar otra más que decir. Pero la primera opción, yo creo que es primero que hables con él y que le plantes tu idea, que le digas, ¿sabes qué? Estoy molesto por esto porque yo sé esto y dime qué vas a hacer. Si no, le digo a mi mamá, te apuesto que le van a temblar las patitas. Te apuesto que va a sentir miedo, va a sentir pánico. Pero bueno. Entonces quedamos en que los traumas es la visión que yo tengo de mí, no es como la autoestima. La autoestima es la perspectiva que yo tengo de mí, cómo yo me observo hasta los demás, cómo yo me considero y cómo yo creo que estoy ante los demás. Si yo tengo una baja autoestima, pues yo voy a sentir que no valgo y por consecuencia y por lógica voy a buscar a personas que no valgan. Pero si yo me amo, si yo sé que valgo, si yo me doy el valor que yo tengo a mí mismo, pues voy a buscar a personas y voy a estar, voy a rodearme de personas que me den el valor que yo tengo. Entonces parte de los complejos y parte de la autoestima va muy agarrado de la mano porque es la visión que tú tienes de ti. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo tú te observas hasta los demás? ¿Cómo tú sientes que eres? ¿Sientes que vales? ¿Sientes que no vales? O sea, ¿qué perspectiva tiene de ti mismo? Y es muy importante tener una perspectiva alta, pero al grado en que no se convierte egocentrismo, al grado en que no se convierta soberbia. Pero sí es importante tener una perspectiva alta de cada uno de nosotros. Es muy importante darme el valor que yo tengo. O sea, yo valgo. Yo cometí un chorro de errores, yo hice mucho daño, pero yo valgo. O sea, yo he traicionado, yo he mentido, yo he ofendido, pero sigo valiendo como persona. Entonces en la medida en que me doy más valor, mi estándar, ¿no? Mi estándar personal va a ir subiendo. Y por lógica va a llegar ética, va a llegar valores morales, va a llegar conductas sociales que están aceptadas y va a haber un cambio y va a mejorar mi vida. Pero depende mucho también el valor que yo me doy, porque si digo no valgo, no soy nada, nadie me quiere, pues mi autoestima va a estar por los suelos y con ese tipo de gente es con la que yo voy a convivir. O sea, con gente que me trate mal. ¿Por qué? Porque eso valgo. Con gente que me humille. ¿Por qué? Porque no soy nada. Entonces es muy importante trabajar con tu autoestima. Es muy importante trabajar con tu autoestima y subirlo de una manera correcta. Pero que sí suba, que te des valor de vida. O sea, que te respetes, que te ames. Y por consecuencia y por lógica vas a convivir con gente que estás con ellas. ¿Cómo olvidar a quien te ama? Pues lo que pasa es que hay un síndrome emocional que se llama la codependencia. La codependencia es poner mi vida, mi estabilidad, o ponerme demasiado, darle demasiado estigma a otra persona y creer que si ella no está conmigo yo no valgo nada. Y es una enfermedad, es una enfermedad mental que se puede trabajar. La codependencia. Entonces te recomiendo que busques información relacionada con la dependencia, con la codependencia. Se da mucho en las personas que son golpeadas, en las mamás que son golpeadas, que el marido les pega el fin de semana, se van con la mamá el lunes, el martes, el miércoles, y para el jueves, viernes ya regresan a su casa con todo el chamaquero a que le peguen otra de veneno a su esposo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un síndrome de codependencia. Son adictos a los golpes, son adictos a la violencia, son adictos al maltrato. Y es algo cual se debe trabajar psicológicamente. Entonces, trátate. Créeme, yo tomé medicamento controlado un año o tres meses. Yo tomé medicamento controlado un año o tres meses. Tomé quetiapina para el trastorno de sueño. También sirve para el estado psicótico. Y también para la otsetina, que era para lo obsesivo compulsivo, lo maníaco depresivo, porque estaba manejando un nivel muy alto de ansiedad, muy, muy, muy alto. Me ahogaba, no me alcanzaba la respiración. Sentía que me iba a ahogar con la comida, etc, 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 etc. Y pues me tuve que medicar. Tuve que ir con un médico para que me diera medicamento. Al principio había una resistencia en mi mente, porque decía, es que yo no estoy loco. Pero mis comportamientos sí estaban medio raros. Mis comportamientos no eran los correctos. Entonces, tuve que tomar la decisión de ir con un lugar para que me dieran ayuda, para que me dieran medicamento. Y pues me ayudaron a dejarlo también. Ya tengo mucho tiempo que no tomo medicamento controlado. Pero había como ese complejo de decir, es que yo no estoy loco. ¿Cómo voy a tomar medicamento? ¿Cómo voy con un psiquiatra? Pues si yo me la sé. O sea, si yo soy inteligente, si no estoy tonto para ir con un psiquiatra. Pero mi comportamiento no era el correcto. Entonces, pues es un paso que tuve que dar. Sí, un paso de valentía. Un paso de valor, reconocer, que ocupaba ir con un médico psiquiatra para que me ayudara a poder estabilizar mis emociones. Y es doloroso, sí, es doloroso. Te peguen el ego. Pero pues, es parte de, ¿no? Así es, me desespero mucho y le revisto todos los días a sus redes, dame un consejo. Pues es que tienes que ir con un psicólogo. Tienes que ir con un terapeuta. O sea, tienes que buscar la forma de cómo poder salir de eso, pues. Dice, aprovecho, ¿qué puedo hacer? Lo que estoy estudiando no me gusta tanto. Lo hago con mis padres. Pues tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con ellos y decirles la verdad. ¿Sabes qué? Respeto mucho. Yo sé que son tus gustos, pero no es lo que quiero para mí, pues. O termina la carrera y aviéntate otra. Si le quiere dar ese gusto, si estás dispuesto a pagar el precio, pues estudia la carrera y luego estudias otra, ni modo. O sea, porque al fin y al cabo es tu decisión lo que tú estás haciendo, pues. La apatía. ¿Qué es la apatía? Oye, Mois, ángel de Jesús Ojeda. Él es mi padrino, mira. Ángel de Jesús Ojeda, si gustan seguirlo, él es mi padrino. Es una persona que me ayudó mucho. Es una persona que estuvo conmigo. Cuando yo la regué, cuando todos me mandaban para la fregada, cuando todos me sacaban la vuelta, cuando todos se burlaban de mí, cuando todo mundo hacía escarnio, cuando todo mundo estaba burlándose por mi caída, la persona que opinó ahí, Jesús Ojeda Rubio. Él me llamaba, él me decía, ¿cómo estás? Él me recibió en su centro y me ayudó mucho. Y no me queda más que agradecerle a Jesús Ojeda Rubio por toda la paciencia y el amor adulto que me dio, pues. Porque yo ocupé amor adulto. Yo no era de que, ay, mi niño, ¿cómo estás? No, o sea, ocupé amor adulto. Y cuando todo el mundo me dio la espalda, ¿sí? Antes de que yo fuera Moisés Sánchez, el blog, cuando todo el mundo me dio la espalda, cuando mi autoestima estaba por los suelos, cuando me sentía derrotado, cuando pensaba que ya no me iba a levantar, porque recaí después de estar ciento tiempo, ¿sí? Pues, padrino ahí el que está hablando, Jesús Ojeda Rubio, fue el que me ayudó y pues yo deseo bendiciones grandemente para su vida y para su familia. ¿Qué quiere decir con ello? Que soy humano, cometo un chorro de errores, la riego y batallo y a veces me autoestima también, como que quiere bajar y tengo que decirme, ¿sabes qué, loco? Échale ganas, motívate, dale para adelante, no te puedes derrotar. Hay mucha gente que me está confiando en ti. Tienes esposa, tienes hijos, tienes por quién luchar, tienes tu propia vida. Entonces, todos nos sentimos para abajo. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, todos a veces estamos con ganas de tirar las canicas y decir, ya no juego, pero no lo podemos hacer porque sería un retroceso para nuestra vida. Muchas veces en mi vida he fracasado, muchas de las veces en mi vida he avantado las canicas, me he bajado del barco y me ha ido mal. Entonces, ¿qué me queda el día de hoy? Secarme las lágrimas y seguir remando, loco. No me queda de otra. Secarme las lágrimas y seguir remando, seguir arriba del barco, porque arriba del barco es seguro, porque si me aviento del barco, me pueden comer los tiburones, me puedo caer en hipotermia, me puede pasar algo. Y me doy cuenta que arriba del barco, aunque no es como yo quisiera porque me pega mi realidad en mi cara, me doy cuenta que aún sigo en la lucha. Estoy luchando, estoy en la pelea, o sea, no he aventado las canicas. Y pues eso el día de hoy es un sinónimo de fortaleza. Eso el día de hoy es un sinónimo de que quieres luchar, aunque en tu mundo se te esté cayendo a pedazos, pero mientras tú sigas luchando, mientras sigas intentando construir, no destruir, hay esperanzas de que tu mundo se confunda. Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Este live yo lo subo a YouTube. Me pueden buscar como Moisés Sánchez, el blog. Yo deseo que Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente día. Y pues aquí estamos, ¿no? Desde Casa de Restauración, Rescato 912. Dios te bendiga. De parte de Moisés Sánchez, el blog.